¡Se va en la voz de Amperú! Aunque tú no lo sepas, he inventado tu nombre Pero he compromesas y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas, he acostado a tu espalda Y mi cama se queda fría cuando te marchas He alindado mi puerta y al llegar la mañana No me di cuenta Aquí ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más blancos Inventamos mareas Te pulaban los barcos y en distancia con besos En el mar de tus labios Y toda tu espalda Y toda tu espalda No sé si ganarás el concurso Pero si alguien me escucha Serían productores de España Discográficas O sea, aquí tú eres una chica que es No solo una gran voz Toca, compone, es maravillosa O sea, que se abren las puertas para ti Porque a mí me encantas De verdad Y si me gusta también que se abren las puertas Ode para mí brother Ode para ti Gracias